¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Juancho, bienvenidos de nuevo a un nuevo video en este canal y me ha llegado un mensaje de alguien que ve los videos de este canal que de entrada me impactó. Ella se llama Paula Camila López Castro y me escribió desde la ciudad de Montería. Vamos a ver entonces el mapa de Montería. Dato curioso, ¿no? Random fact sobre Montería. Mato Garcés, que ustedes conocen bien, es de Montería. Ya vi que Montería. Entonces, esta persona que estudia en la Universidad de Córdoba o hay de la aclaración es estudiante de música, de hecho. Entonces, me contaba una historia que había pasado el 23 de abril del año 2015, del presente año que vivimos. Resulta que en su universidad, como en muchas universidades públicas de nuestro país, pues obviamente hay grupos, vamos a decirlo de manera aprentera, revolucionarios. Así de sencillo, no le vamos a poner más enredos al asunto. Son grupos revolucionarios que están apoyando, pues obviamente, ideologías de izquierda, ideologías de izquierda que seguramente más de uno de ustedes conocen. Este grupo que me dice ella se llama JM19, una cosa así por el estilo, puede que sea JM, JM, ese podría ser un buen juego, ¿no? Descifre las siglas del grupo revolucionario, JM19. Jóvenes mamones del 19 de alguna fecha. Juntos, mejor del movimiento, ¿saben qué? No tengo idea. JM19 es las siglas. Este grupo revolucionario, como hay muchos otros grupos revolucionarios en las universidades públicas y en otras universidades del país, pues ellos tienen unas tendencias que, dice ella, son a veces un poco violentas, que es ponerse capuchas, crear papas bomba, hacer disturbios en avenidas principales de las ciudades, ¿no? Ese tipo de cosas, digamos, lo hacen los grupos revolucionarios que algunos llaman un poco más violentos, vamos a decirlo en esos términos, ¿qué es violencia en nuestro país, no? Eso es otra discusión, ¿no? Eso es otra discusión. Siguiendo con la historia, ella me contaba que el 23 de abril, la rectora de la universidad, que no vamos a hablar del nombre en este momento, es la rectora de la Universidad de Córdoba, dio permiso para que la fuerza pública entrara a la universidad, cosa que de entrada está prohibida en nuestro país, ¿no? Que la fuerza pública ingrese a las universidades. Que entre así, de repente, de sopetón, sin avisarse, en un conducto regular, ¿me entienden? Así, a la brava, a lo maldita sea. Me cuenta ella que sí, fueron capturados los encapuchados, y aparte de eso, capturaron a otros jóvenes que no se encontraban haciendo nada relacionado con esa actividad que podía ser un disturbio en ese momento. Unos muchachos que estaban jugando fútbol, en otra parte que era, al parecer, más lejana, los capturaron y los indicaron de los mismos hechos por los que habían indicado a las otras personas. Me cuenta Paula que esos muchachos fueron dados como falsos positivos, un término que creo que todos estamos relacionados en nuestro país, ¿no? Cosas como estas pasan en toda Colombia, todos los días, sobre todo porque Colombia es un país que tiene muchas regiones, y muchas de esas regiones son un poco alejadas de lo que pasa en otras regiones más populares, ¿no? como la capital, como ciudades importantes como Medellín, como Bucaramanga, como ese tipo de ciudades, entonces hay ciudades un poco pequeñas que tal vez están fuera del ojo público. ¿Para dónde los llevan? ¿A dónde los llevan? ¿Para dónde los llevan? ¿Vamos a seguirlo? Aquí vemos cómo se llevan a tres de nuestros compañeros. Y acá vemos a un agente de la policía que está vestido de civil, ¿ah? ¿Qué les parece eso? Entonces el agente de civil está, está, el agente de civil, ¿no? Aquí llevan esposados a tres de nuestros compañeros. O sea, me imagino yo que el conducto irregular es que debían tener un permiso para poder entrar a la universidad de civiles, ¿no? Me imagino que el policía le está colgando cargos por no hacer nada. ¿Cuáles son mis cargos, señor agente? El joven se encontraba haciendo nada. Hermanos, este es mi celular, estoy en mi universidad. ¿Este es mi celular? ¿Este es mi universidad? ¿Qué? ¿Qué? Estoy en mi universidad, papi. Estoy en mi universidad. Estoy en mi universidad, papi. No, estoy en mi universidad, no estoy haciendo nada malo. Estoy en mi universidad y no estoy haciendo nada malo. Estoy en mi universidad y no estoy haciendo nada malo. Estoy en mi universidad y no estoy haciendo nada malo, papi. Papi, estoy en mi universidad, me estás amenazando. Aquí te tengo grabado hoy. Te grabaron, papi, te grabaron. Saludos a todas las personas de Montería que ven estos videos. Si estuvieron en la Universidad de Córdoba, que es muy posible. Muchachos, mi solidaridad ante la situación que están pasando. Vamos, vamos a ver. ¡En pie de lucha! Yo sé que estos temas son un poco difíciles para todos nosotros, por eso vamos a tratar de hacernos... O sea, a mí me gusta hablar de esto, no les puedo mentir, que me parece bacano que me manden y me digan, oye, marico, me pasó cosa terrible y me parece que las cosas no están bien. Ey, ayúdame a denunciar esto. Ey, me parece bacano, ¿saben? Me parece chévere que todos demos una opinión al respecto y ustedes también den su opinión al respecto sobre lo que está pasando. Entonces, tenemos que construir país, muchachos. Vamos a construir país. Vamos a construir sociedad. Juan Bernal, a la presidencia. Pero, 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 pero a la presidencia de... A la presidencia de... Gracias por haber visto este video. Si no te gustó este video, pues hay otro video que seguramente sí te va a gustar. Si te gustó también puedes suscribir y me puedes dejar un like y un comentario, obviamente, allá abajo. Yo soy Juancho, gracias por haber visto este video. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.